En la ciudad de Cúcuta, en coordinación con la Fundación PIA Autónoma, Asilo Andresen, soldados del Ejército Nacional, entregaron a los niños y niñas del Centro de Caridad Infantil, la Niña María, dos aulas de clase, 60 pupitres, 120 kits escolares, dos baños remodelados y más de 100 mercados, mejorando así la calidad de vida de más de 800 menores. En el nombre de todos los soldados de Colombia, queremos compartir con ustedes generosamente nuestra entrega y dedicación de los soldados colombianos para poder luchar por el futuro de Colombia. que son los niños y especialmente para ayudarles a cumplir sus sueños, pero con educación y de la mano de Dios. Este es el lugar donde el Ejército Nacional hoy se hace presente para unir todos sus esfuerzos a esta gran obra. Gracias Ejército Nacional porque se une a una lucha que es la de vencer tantas cosas que de una u otra manera no le permiten a nuestros niños crecer sanos y fuertes. Hoy con la ayuda de ustedes tienen unos salones donde pueden participar, donde pueden compartir. Dios les bendiga por tanta bondad y por mostrarnos esa cara tan hermosa que hoy Colombia necesita. Muy agradecidos por acompañarnos y hacer de esta casa un hogar de amor y reconciliación para cada uno de estos niños, donde tratamos de brindarles una mejor calidad de vida. Muchas gracias Ejército Nacional. ¡Gracias Ejército Nacional!